Hola chicos, bienvenidos al tema de historia. Me da gusto saber de que esta manera podemos seguir en contacto. Ok, vamos a nuestro tema. El México Antiguo se integró por tres áreas culturales. Entonces, ¿tú sabes cuáles son esas áreas y qué las diferencia cada una de ellas? Los historiadores se han dedicado al estudio del México prehispánico y consideran en que en aquella época existieron tres áreas culturales que fueron Oasisoamérica, Aridoamérica y Mesoamérica. Es así como surgen las primeras divisiones de América. Ahora pasamos a nuestras áreas. Primero hablaremos de Aridoamérica. Aridoamérica abarca gran parte de lo que hoy es el territorio estadounidense y el norte de México. Es llamado Aridoamérica debido a las condiciones áridas y desérticas que tiene esta zona. Aparte de que su clima es muy extremo, es decir, muy caluroso en el día y muy frío en la noche. Esta zona abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como parte de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos de América. Por otra parte, pasamos Oasisoamérica. Es una pequeña región situada en el centro de la zona árida. Esta zona tiene condiciones semiáridas. Su clima suele ser muy caluroso, con pocas lluvias y cuenta con tierras fértiles que permiten la agricultura. Abarca parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Ahora pasaremos a la zona más importante para nosotros los mexicanos, que es Mesoamérica. Abarcó desde la mitad de México los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Se distingue por tener bosques, selvas, costas y toda clase de ríos y lagunas. Así, tiene un clima muy variado que permite las condiciones necesarias para la agricultura, la ganadería y la pesca. Logró rebasar el trópico de cáncer en el norte, mientras que en el sur oriental ocupó la mitad de Centroamérica. Ahora es momento de ir a Plataforma a realizar las actividades sobre el tema. Mucho éxito y nos vemos pronto. Adiós.